Termina el debut de la Selección Nacional de Guatemala, mis amigos, y el partido culmina 0x0, en un partido bastante entretenido y bastante complicado para la bicolor. ¿Cómo fue el partido, Gocerra? ¿Esto nos beneficia? ¿No nos beneficia? ¿Lo podemos comentar? Claro que por supuesto que sí, mis amigos, así que como siempre, invitarlos que dejen un fuerte like, que se suscriban y que nos acompañen todos los días con lo mejor de la información. Y es que, mis hermanos, la Selección Nacional de Guatemala arrancaba el día de hoy para enfrentarse a la Selección de Panamá en el debut del nuevo torneo de CONCACAF. Precisamente, mis amigos, este debut era en base a las aspiraciones que Guatemala podía tener. Recordemos que el día de mañana nos volvemos a enfrentar a Canadá y posteriormente cerramos el grupo contra República Dominicana. Lamentablemente, mis amigos, para las aspiraciones guatemaltecas, la bicolor no puede ganar y termina 0x0, en un partido bastante complicado. Y es que, mis amigos, en los primeros 15, 20 minutos de compromiso, fue un partido bastante estudio. Guatemala estuvo constantemente tratando de tener la pelota, pero Panamá, muy acertadamente, tengo que decirlo, logró cerrar muy bien la línea, se adelantaron bien, y no dejaba que Guatemala tuviera ese juego fluido que nos tiene acostumbrados. A lo que obligó a Guatemala, mis amigos, a tener que estar enviando bastantes pases largos para poder generar alguna clase de peligro. Sin embargo, después de los 20 minutos iniciales, Guatemala tomó la responsabilidad de tener la pelota. Empezó a buscar un poco más el arco, pero obviamente, mientras más atacas, también más expones a cualquier ataque o cualquier contragolpe. Panamá lo logró aprovechar, logró sacar dos o tres jugadas sumamente interesantes, pero sin temor realmente al guardameta. En el segundo tiempo, mis amigos, volvimos a ver algo que ya habíamos chequeado en el primero, y es de que Panamá le hizo doble marcaje a Marvin Ávila Jr. todo el partido. El talento guatemalteco no podía, mis amigos, quitarse a un jugador y ya tenía dos o tres enfrente. Incluso tuvo una jugada muy interesante donde se perfila bastante bien, logra encarar, y cuando le pega, mis amigos, ya eran dos jugadores los que se le habían cruzado para arrebatarle el remate, y así que la pelota se perdiera en lo que es el primer tiro de esquina. Sin embargo, cabe mencionar algo, y es que el calor era horrible, mis amigos. Los jugadores tuvieron que tener momentos de hidratación porque el partido se estaba poniendo cada vez más lento, porque recordemos que fue a las 12 del mediodía, y eso también complicaba muchísimo la circulación de la pelota. Los jugadores no podían retener el aire de la mejor manera, y por eso el árbitro dio estos minutos de hidratación constantemente, cada 20 minutos prácticamente. Entonces, mis amigos, esto también fue un cándicap horrible para la selección nacional de Guatemala, que en el segundo tiempo ciertamente se encontró con su mejor versión. Empezaron a encontrar algunas triangulaciones, pero sin lograr conseguir la tan ansiada anotación. Creo, mis amigos, que la bicolor está en un punto donde puedes mejorar bastante. Creo que el empate contra Panamá no es un mal resultado, al contrario, es un buen resultado a la espera de que se pueda hacer contra Canadá. Porque si se le saca un resultado positivo a Canadá, ya sea una victoria o un empate, creo que Guatemala estaría luchando enormemente para avanzar a segunda ronda y después ver cómo le va contra República Dominicana. Creo, mis amigos, que este comienzo para la selección nacional es interesante, es bueno. Panamá es una selección muy fuerte y pues nos hizo partido bastante interesante y creo que también es un llamado de atención a Jair García de no depender tanto de Marvin Ávila ni de los pelotazos para que Guatemala pueda ser ofensivo. Creo que a la mayoría de rivales conocen a Marvin Ávila, que es el máximo talento y referente de la selección nacional de Guatemala. Y creo que ahora lo que hay que hacer es empezar a dosificar un poquito más, empezar a acompañar un poquito más a Marvin Ávila para que logren concretar las jugadas. Así que, mis amigos, así está de momento este campeonato a la espera también del partido de Canadá contra República Dominicana que, por supuesto, te vamos a traer aquí toda la información. Como siempre, te quiero preguntar, ¿vos qué opinás? Déjalo aquí en los comentarios. Te envío un enorme y caluroso abrazo. Que Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto. Dios te bendiga. Chao. Chao.